Hola chicos, literatura 157, aunque el de hoy, José Ortega y Gasset, se nos cuela un poquito por la gatera porque como literato tuvo su relevancia, pero él ante todo fue filósofo, sociólogo, en fin, todos los libros de literatura lo meten y yo ahí soy dócil. Mira, antes de empezar con él hay un cambio de tercio, podemos dar por concluido la generación del 98 y viene otro periodo bien definido, bueno lo de bien, ya sabes que un periodo con otro casi siempre se solaba, el mismo autor empieza siendo de uno en su juventud, cambian las influencias, vienen las modernidades, cambia también su personalidad con el paso del tiempo, el joven a maduro y a viejo se cambia bastante y entonces empezaron en un movimiento y acaban en otro, es normal. Este movimiento se ha dado en llamar novecentista, aunque el anterior, el modernismo, el modernismo, vamos a ponerle brillante, comprumentario, etc. Y la generación del 98, la generación del 98, aquí pondremos modernismo y aquí generación del 98. Entre los dos se nos viene el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX. Empieza ese siglo XX y cambia del 98 al movimiento siguiente y lo han dado en llamar, pues uno se ha fijado en aquello de 20 y entonces lo han llamado novecentista, por aquello de que claro, todas las fechas, todos los años del siglo XX empieza por 1900 tal, entonces en 1900 tal, pues novecentista. O también por una fecha explosiva, tristemente explosiva, que fue el inicio de la guerra mundial en 1914, pues les han adjudicado este año, generación del 14. O sea que a esta generación, que es la segunda, vamos a ponerla así, la que vamos a estudiar ahora, segunda generación del siglo XX, se le ha dado llamar en también del 14 o novecentista. Entonces, tendrá, tendrá, no nace de la nada, tendrá influencias de las dos anteriores, del modernismo y del 98. Los autores de una, de otra y de otra convivieron, fueron coetáneos, fueron incluso amigos, pero, al final, la historia les ha clasificado en grupos diferentes. Empiezo a verte. Dice, hacia los años de la guerra del 14, la guerra del 14, la segunda mundial, 14 y 18, surge un nuevo grupo de escritores llamado por algunos novecentistas, cuya aportación entrañaba un cambio de rumbo respecto de las orientaciones anteriores. Si no, no se les puede hacer un grupo aparte. Tanto del 98 como del modernismo, en las cuales tienen su punto de partida, es decir, arrancan de quiénes. ¿Estos arrancan de quiénes? Pues de los modernistas y de los del 98. Y aquí algunos de sus rasgos generales. Frente al 98, que adoptaba una expresión y una reacción dramática, ¡esto no puede ser! ¡Qué dramático! O sea, con cierta virulencia, con énfasis, el dramatismo. El dramatismo del 98. Vamos a quitar aquí una lagrimita. ¡Ojo, ojo, ojo! Bueno. Dice, y casticista. Buscaban tanto las causas como las soluciones en la casta. En la raza, en nuestra manera de ser. Más que en Europa. Más que objetivamente. No, no, no. En el genoma, vamos. ¿Qué buscaban? ¿Alguien tiene la culpa? ¿A quién? Pues tenemos que ser nosotros, nuestra casta, lo que hemos hecho, lo que hemos sido. O sea, frente al dramatismo y a la actitud casticista de, en frente del problema nacional, prefieren un enfoque más, un enfoque, o sea, frente a esto del 98, ellos prefieren un enfoque más sereno, más intelectual. Vamos, dicho de otra manera. Sereno. Calma, gente del 98. Calmaos. Coged un poquito más de serenidad. Dejad un poquito la víscera y dadle un poquito más al intelecto. Porque no os pasa esto. No busquéis solo en la víscera de la casta, sino dadle al intelecto, al pensamiento, a la filosofía. Y al propio tiempo, también, por lo tanto, europeo. No es problema solo nuestro. Si es, mira, en todas partes se cuece nada más. Si esto también se cuece en Europa y ellos han hecho soluciones, vamos a ver qué nos pueden aportar de sus experiencias y de sus soluciones los europeos. Ojo. Frente al modernismo, que era de una pompa decorativa. Las trompetas, los desfiles, los colores, los soles que brillan en los espaldades de los soldados de Rubén Darío. Frente a eso, frente a la pompa decorativa del modernismo. Y de un sentimiento, de un sentimiento vago. Vago aquí significa no definido. Sí, la niña bonita, guapa, rubia, de tirabuzones, el papá, los elefantes, pero falta hondura. La hondura que ofrece y que dimana de la subjetividad propia de la lírica. Y los modernistas nos hicieron una lírica objetiva. Es decir, que vale para muchos patrones. Y lo subjetivo, no. Lo subjetivo dimana de uno solo, de un sujeto. Es cierto que luego puede tener trascendencia en muchísimos otros sujetos. Y en ese aspecto podríamos decir es un sentimiento ciertamente objetivo. Pero no. Pero la fuente era subjetiva del sujeto, de un Becker. Por cierto, hacia esta subjetividad, en su tiempo, en el modernismo, se distanció ya un gran hombre de aquí, que fue J.R.J. Juan Ramón Jiménez, en su segunda fase de lirismo. Y este, Juan Ramón Jiménez, es auténticamente un astro. Un astro que da mucha luz. Un astro cuya luz es imposible tapar. Los del 98 se pusieron una una mano así para no fijarse mucho en Juan Ramón Jiménez. Pero, en cuanto pasaron los del 98 que no querían blandezas para resolver el problema racional, ni palabras bonitas, sino coraje del 98. Entonces, en cuanto se pasan ellos, Juan Ramón Jiménez vuelve a hacerse sentir. Y se va a hacer sentir ya en todo el siglo XX. Porque este no va a ser un movimiento largo, más bien corto. Es decir, podemos decir que dura desde el 14 hasta el 36, como hito del comienzo de la Guerra Civil Española. Luego, al resto de las otras generaciones, bueno, tampoco. Porque aquí va a haber otra generación antes, que va a ser la generación del 27. Ah, la generación del 27. Y con esa generación, sí, a esa generación le da de pleno, le da de pleno, la luz de Juan Ramón Jiménez. Podríamos decir que estos son los hijos póstumos de Juan Ramón Jiménez, los de la generación del 27. Pero bueno, después de este enfoque, vamos a acabar con esto, porque hemos dicho, contra las actitudes del 98, ellos abogan por la serenidad, la intelectualidad, y el talante europeo y la búsqueda de soluciones europeas. Y en cuanto al modernismo, despeja, o sea, desecha, el, ¿cómo se dice? Es que mira tú, víctima de mi letra, ¿eh? Desechan el, la pompa decorativa, ¿eh? La pompa decorativa y el sentimiento bajo, poco personalizado, para llegar a un tipo de poesía más depurada y más íntima. Es decir, una lírica, una poesía más depurada, más íntima, depurada significa del que han quitado todos los formalismos y florituras y se han quedado en la esencia, en lo puro, ¿eh? Como hizo en su segundo periodo Jarramos Jiménez, y de superior concreción intelectual y emotiva, es decir, de más calado al mismo tiempo, de más calado, intelectual, y emotiva, emocional, frente a la superficialidad, que me perdonen, del modernismo. Dice, el segundo estilo de Juan Ramón Jiménez sería el más próximo a esto. O sea que, del modernismo general no, pero en particular de Juan Ramón Jiménez sí, Juan Ramón Jiménez al final hace una poesía como ellos, más depurada, más íntima, más intelectual, más emotiva. Conviene destacar otro hecho, la aparición de un grupo de pensadores y ensayistas, es decir, además de literatos o cultivar la literatura, la expresión escrita y producción literaria, este grupo, el innovacentismo, da un gran volumen, yo iba a decir casi casi el núcleo más importante de esto que esto, es decir, da ensayistas y filósofos. Claro, que muchos de ellos no se limitan a hacer ensayos y filosofía, sino que también hacen literatura. Pero, así como estos grupos sí, también tuvieron algún filósofo, un amuno y compañía, pero resaltan ahí sus novelas, sus teatros, es decir, producción netamente literaria, o sea, de literatura, cosa que estos no. El principal ensayista y filósofo que es el que vamos a ver a continuación que es Ortega y Gasset, no tenemos producción significativa, si es que la hay, de novelas o de teatros, seguro que no. Ortega y Gasset. Vamos a dejar la pizarra limpia para este gran hombre, porque si no, nos echará una bronca, porque nuestro amigo don José era muy finolis, muy finolis. y se granjeó bastantes enemistades por finolis. Él, podríamos decir que es uno de los científicos españoles o filósofos que nos emerge a las masas como protagonismo, como protagonistas. opuesto a las masas serían los escogidos, las minorías, el elitismo, el salirte de la masa. Dicho así, pues él hace mucha filosofía y sociología con este concepto de las masas. hoy las masas en los movimientos modernos están sacralizadas. Lo que diga la masa. La democracia ha dado alas a las masas. Y no sólo eso, sino que las ha introducido como norma moral quiere decir que es moral lo que la democracia vote, lo que la mayoría vote. Eso será moral. Bueno, hasta cierto punto, si tú a una inmensa mayoría le prometes desplumar a una minoría de la que vayan a sacar fruto, lo más posible es que te voten que sí, que les fastidien a esa minoría de los que todos vamos a sacar y vamos a chupar. Eso significa que hay otros valores por encima de las decisiones mayoritarias. A este respecto, un ejemplo muy palpable y muy básico se me daba a mí en la clase, daba matemáticas entre otras asignaturas, me gustaba dar todo, bueno, en fin, y en algún problema que yo me propasaba un pelín, ponía más dificultad para estimularles, porque no siempre se consigue lo que te propones cuando lo acierta, sino que persigues que discurran y en ese discurrir, en ese esforzarse es donde ellos avanzan su inteligencia, la desarrollan, aunque no hayan llegado a solucionar el problema, pero ese problema les supuso un avance. Bueno, en fin, tenía la costumbre de decirles cuando acabéis el problema pasad alrededor de la clase ya sin bol y sin lápiz y esperamos a que todo el mundo acabe. Bueno, nos acomodábamos los tiempos, ¿por qué? Porque luego venía el rito de explicar en la pizarra ese problema para que todo el mundo pudiera ver cómo se había hecho y pudiera hacer sus preguntas personalizadas de ¿y cómo es esto? ¿y cómo es lo otro? Antes de proseguir con el siguiente problema. Los niños que estaban ya allí estábamos esperando al último, al que no se levantaba, al que estaba con una cara impasible pensando ese problema y parece que le estoy viendo y él sabe que hago de ahí. Agarra el lápiz, agarra el boli y tranquilos que ahora me voy a dejar de sonar. El niño agarró el boli, puso allí su respuesta en su cuaderno y parsimoniosamente, porque él era parsimonioso, se levanta y se pone al lado de sus compañeros. empezamos a hacer el problema en la pizarra y en un todos que estaban casi contentos porque les daba casi todos igual y cuando a casi todos les daba igual pues se ponían contentos y decían lo tenemos bien, lo tenemos bien. Bueno, empezamos a hacer el problema, lo reconducimos, y las caras iban poniendo y muchos niños de diez añitos pensaron no hay derecho si lo tenemos todos igual y ellos dedujeron lo tenemos todos igual ergo está bien lo vota la mayoría ergo está bien bueno este sofisma que domina la sociedad de que aquello que tiene la mayoría automáticamente está bien en matemáticas choca estruindosamente la verdad matemática es esta aunque todo el mundo todo el mundo opine que es la otra y solo uno o a veces ninguno de ese bloque lógicamente haya descubierto la respuesta auténtica claro a la hora de recompensar porque yo siempre recompensaba lo que se hacía bien los logros tuve que recompensar tuve que dar digamos pagar solamente a ese niño y a todos los demás les dije lo siento chicos no hay derecho no hay derecho y se fueron a su sitio todos con la cara a corregir su problema en fin las masas Ortega no las tragaba escribió la rebelión de las masas y otros ensayos famosos que ya veremos a propósito de esto también puesto que lo tengo hoy iba a decir lo tengo aquí no no lo tengo aquí era Juan Ramón Jiménez que lo he borrado tenía una frase que no sé cuándo la pondría en candelero seguramente que al final de su producción muy cortita pero que indica un poquito este subjetivismo y desprecio de las de los pensamientos colectivos nunca de las colectividades de los pensamientos colectivos que estén carentes de moralidad de estética y de todo es decir donde nos dejamos llevar de nuestra nuestra panza por así decirlo no de nuestro intelecto y de nuestro espíritu si de nuestros instintos primarios y él decía con la minoría siempre con la minoría siempre por gracias señor Juan Ramón Jiménez si yo no entiendo sus poesías que me echa usted al infierno de las masas ¿verdad? y no digamos Ortega y Caset seguro que este que sí que a mí me echaba también con las masas las masas que por otra parte y consideradas humanamente tienen todos mis respetos mis cariños y mis admiraciones porque la masa no solamente tiene esa acepción de lo de lo brusco de lo poco inteligente no 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 la masa es la colectividad indiscriminada es la persona humilde con o sin cultura que vive sin estridencias que lleva una vida serena tranquila que hace el bien al que puede eso también es masa y esa masa merece todos mis cariños y mis respetos es más yo me integro en ella e integro a lo que fue mi familia y a lo que son mis hijos a la sencillez de la masa ¿qué es lo que falta? pues por ejemplo pues a un Ortega y Caset ¿qué le falta? sencillez pero bueno no lo vamos a echar jarros de agua fría antes de habernos enterado un poquito de su vida empiezo madre mía qué rollo os acabo de meter Ortega y Caset un lugar destacadísimo en la historia del pensamiento español que no se ha destacado mucho por sus filósofos así como Alemania con sus filósofos o Descartes francés no dice en la historia del pensamiento español corresponde a José Ortega y Caset nacido en Madrid en 1883 Ortega y Caset José 1883 o sea faltando unos 15 años para el fin de siglo hasta 1955 y digo así porque estos años ya tengo yo muchos recuerdos de ellos no precisamente seguro que siendo yo pequeñito un día la radio dio la noticia ha muerto ha muerto el ilustre José Ortega y Caset yo estaba a mis líos a mis pájaros a mi calle a mi fútbol y a pasarlo bien desde su cátedra de metafísica parte de la filosofía quizás más aguda más emblemática meta más allá más allá de la física más allá de lo que se ve de la física desde sus libros que escribió bastantes y desde una revista revista de occidente que es así luego la he visto en los centros donde yo estudié recibíamos la revista de occidente y se la recibía con mucho respeto lo que venía de aquella revista no se podía comer con dientes blandos había que pensar mucho y decir que leer la revista de occidente madre venga piensa piensa dice fundada por él la revista de occidente logró la difusión en España de las principales corrientes culturales sobre todo germánicas alemanas del siglo XX europeo actualmente su nombre Ortega y Gasset goza de un elevado prestigio en todo el mundo es decir logró trascender la piel de toro y ser admirado respetado y seguido por todo el mundo el mundo intelectual hace aquí una semblanza te enseño la foto de él para que lo veas siquiera aunque lo encontrarás en muchísimos sitios dice José Ortega y Gasset guía intelectual de varias generaciones es decir de esta generación que estamos viendo aquí de la del catorce novecentista etcétera y también uno de los mejores estilistas del siglo XX uno de los que mejor ha manejado la pluma que ha logrado la estética de la palabra escrita y eso es fundamentalmente literatura lograr la estética mediante el escrito y el hombre que antes de la guerra civil antes del 36 antes del 36 supo renovar más profundamente el panorama ideológico del país es decir antes del 36 el que más logró transformar cambiar innovar la ideología del país de España fue Ortega y Gasset el interés por lo actual es decir un filósofo normalmente se consagra a los núcleos de pensamiento que son los mismos desde que el mundo es mundo y desde que el hombre supo decir pienso luego existo es decir son problemas eternos podríamos decir pero en Ortega y Gasset hay una faceta especial y es que a él le interesaba la filosofía sí la de siempre la de los libros viejos la de Aristóteles Cán Descartes etc pero le interesaba también la actualidad que está pasando ahora a mi lado eso fue importante o sea en Ortega y Gasset vamos a poner interés por la actualidad filósofo y metafísico pero al que la actualidad le puede aunque el núcleo de su actividad intelectual fueran los temas filosóficos como te estaba diciendo su curiosidad le hizo acercarse a los más variados aspectos de la cultura así lo acreditan sus ensayos de un ensayo famoso El Espectador que debe ser creo que es vamos yo cuando he leído y os voy a leer luego un trocito del Espectador debe ser un conjunto de artículos de producciones metidas todas bajo este título El Espectador porque se tiene desde 1916 hasta el 34 El Espectador y después este El Espectador en los que encontramos agudos comentarios en torno a los motivos más heterogéneos es decir que no te podía y tratar esto pues sí pues mira pues no se habría esperado que se preocupase de una cosa tan min y tan niña y tan de andar por casa pues sí un común denominador unifica este amplio panorama ideológico el predominio de los temas de actualidad o sea dentro de la ideología ¿qué temas son los que adquieren más fuerza? y él se la da los temas y la actualidad y el punto y el punto de vista adoptado muy a tono con las corrientes ideológicas europeas del momento es decir actualidad y el punto de vista y el punto de vista ponemos aquí punto de vista en sintonía total con Europa punto de vista en sintonía sintonizado con la emisora europea otra cosa el afán de selección que es lo que te he dicho antes masas no selección fuera 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 este selección seleccionar hay en el siempre un afán de selección ¿en qué? en todo en España invertebrada otro ensayo importante te lo digo porque si has de tener un examen vete cogiendo títulos España hipertebrada el título ya nos sugiere una España rota sin un esqueleto definido eso sería un invertebrado ¿eh? ¿qué sugiere? dice Ortega esto que escribió en 1921 Ortega afirma que la gran desgracia de la historia española ha sido la carencia de minorías egregias egregias admirables y con caché ¿eh? con peregrí y por tanto al no haber habido estas minorías dirigentes egregias pensantes que condujeran al pueblo ¿quién es la que ha partido el bacalao? la masa claro dicho así como él lo diría dice y el imperio que ha sido también una desgracia eh ojo que no es el imperio político no dice y el imperio imperturbado de sus masas es decir al no haber minorías ¿quién ha mandado aquí siempre? las masas lo que la masa decía eso se hacía venga ¿y por qué se dice esto? porque las masas porque esto claro no había inteligencias profundas focos que iluminaran para escoger un camino adecuado pues ¿quién ha mandado siempre? las masas nadie las ha perturbado nadie les ha dicho oye ya va bien no 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 las masas serían de fría yo tengo que hacer bueno un pensamiento veo una que viendo el tipo de sociedad de España por ejemplo comparado al de Francia o al de otros países eh es cierto que las masas en España tuvieron mucho papel mucho papel y no siempre para mal como dice Ortega para bien ¿quién se rebeló contra Napoleón? señor Ortega las masas nuestros gobernantes eh estaban los unos medio bobalicones capturados por y engañados por Napoleón en Francia y los otros haciendo elucubraciones sociopolíticas y esto ¿dónde? en el iba a decir en el culo no en el apéndice último de la península por temor de Napoleón haciendo constituciones pero la masa fue la que tomó la iniciativa la masa también en España es decir la inmensa mayoría probabilísticamente hablando o sea matemáticamente hablando en porcentajes han poseído la riqueza de España en contra de lo que muchos piensan desde que lo proseguía la nobleza en los reyes no ha habido gente más pobre que los reyes españoles que tenían hasta determinado y todavía sigue la cosa parecida pidiendo créditos para hacer cualquier misión para levantar soldados para hacer operaciones voluminosas siempre iban a dos de las pero luego pasas por la geografía popular visitas los pueblos antiguos pequeños y grandes y ves que las casas la construcción en la que yo me fijo siempre mucho la construcción popular indica un grado de bienestar muy considerable muy apreciable de que las personas que vivieron ahí vivieron con calidad de vida que se dice hoy al revés de lo que he visto pasando por otras tierras más allá de los Pirineos donde sí palacios y esto y lo otro maravillosos o la gran pero la gente la casa la construcción rústica no era de la misma calidad que la que se daba en España y yo de eso estoy muy contento bueno esta opinión de que no haya habido minorías egregias que dirigieran al país y que la masa haya acampado por sus respetos esta opinión refleja uno de sus rasgos más característicos su afán aristocrático de selección de que en el mundo de las decisiones y en la habitación donde se parte el bacalao tuviera que estar solamente una selección y no las masas dice y su odio a lo plebeyo se lo vamos a perdonar porque hemos dicho que como en casi todos los conceptos sociales y realidades tienen su parte preciosa de alabar de alabar y su parte peyorativa de olvidar repudiar y abandonar y en el concepto masa es uno de donde más claro lo vemos la masa con la sencillez con la dignidad de la persona humana de alabar toda la vida la masa con su egoísmo con su insensibilidad repudiar y olvidar y estamos hablando del mismo concepto de masa bueno pues si Ortega y Casel por masa y en la masa veía lo plebeyo lo de la plebe característico en su lado negativo estaríamos de acuerdo con Ortega y Casel en otra hora posterior la rebelión de las masas muy sonada la rebelión de las masas en 1930 esta era del 21 en 1930 opondrá el principio de o sea opone vamos a poner aquí ya el versus contra que dos cosas pues el principio democrático de la igualdad principio democrático de la igualdad todo el mundo igual frente al de jerarquía que mande que decida el que realmente tenga capacidad para hacerlo ya sé que aquí es de estos binomios de los que se puede estar hablando y no digamos en tertulia no porque esto porque el otro cuando se encienden los ánimos porque todos somos iguales ojo que claro es cierto todos somos iguales la dignidad de una persona no es ni un punto más ni un punto menos que la de cualquier otra pero de ahí no podemos deducir tramposamente que automáticamente todas las personas deban merecer lo mismo de la sociedad no eso estará en función hay unos merecimientos innatos que son la igualdad de oportunidades al nacer el derecho a la enseñanza el derecho a la salud el derecho a la vivienda etcétera etcétera pero luego todos somos hijos de nuestros actos todos ¿eh? nos merecemos independientemente de esa calidad de persona humana a posteriori nos irán recompensando según hagamos repudia totalmente a la razón humana que el perverso el felón el tirano el delincuente o el malhechor ¿eh? reciba el mismo premio que el que beneficia a la sociedad el que la promociona el que ayuda el que se instruye para ayudar más no eso ya es cuestión de justicia diríamos justicia retributiva no se puede retribuir igual al que hace una vida negativa que al que hace una vida positiva y en ese aspecto claro igualdad no ch 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 ¿eh? con aclaraciones yo creo que en eso sí que entraría pero él era más dado a que el resultado final de la gestión de una nación es decir ver el final el resultado el operativismo la eficacia cuando un país sube más cuando se deja en las manos de las masas las decisiones o cuando se deja en las manos de tecnócratas honestos pero con capacidad por sus estudios y por sus valores y aquí diremos que como lo siempre sabios romanos y medio virtuos no están en el medio las posibles soluciones sí donde tengan más capacidad directriz más preparados pero donde tengan ¿eh? poder de contención y de influencia también todos en general inclusive los menos preparados discusiones hago ya veo que si estáis viendo este vídeo dos personas es muy difícil que coincidáis y ya os pondréis a discutir yo creo que me he pasado ya cantidad del tiempo así que lo voy a dejar aquí y seguiremos con don José en el vídeo siguiente no le haremos esperar mucho que es un poco exigente venga hasta ahora no le haremos no le haremos no le haremos